Nos encontramos en este momento en el Girón Cepita, en la cuadra 2, donde lo que ustedes pueden observar es el derrumbe de una vivienda y además también un restaurante. Este patrimonio cultural descendió aproximadamente a las 4 de la mañana, según nos han informado. Ustedes pueden ver, observar en imágenes los daños que ha ocasionado esto, lo cual se debería a la humedad, debido a que esta casona tiene más de 100 años, exactamente 112 años de antigüedad. Afortunadamente no hubo ninguna persona herida, pero sí hay bastantes daños materiales y ahora vamos también a conversar con representantes del distrito para que nos puedan informar al respecto. La alcaldesa Jessica Vargas. Inmediatamente yo me he comunicado con el Ministerio de Cultura, con la Municipalidad Metropolitana de Lima, Ingeniero López Aliaga, con ProLima y Rijos y Desastres de Lima también. Quienes ya están acá, como puede usted apreciar, trabajando en conjunto con la Oficina de Rijos y Desastres de la Municipalidad. Barranco tiene más de 200 predios declarados Patrimonio Monumental. Necesitamos hacer un trabajo articulado. ¿Este es uno de ellos? Este es uno de ellos. Estamos ya realizando paulatinamente la evaluación de todos estos predios, estas casonas, muchas de ellas destinadas, como este caso, a servicios turísticos. ¿Qué tiempo de antigüedad tiene esta casona? 112 años. De adobe, como puede ver, de quincha, Patrimonio Monumental. Esperamos pronto se pueda restaurar. Bien, Alcalesa, muchas gracias por su declaración. Señor, mi opinión de la República, su nombre y cargo, por favor. Martín Celis García, Subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Barranco. Coméntanos, por favor, acerca de este incidente. ¿Qué riesgos hay ahora? Vemos que hay un balón de gas expuesto en este momento. ¿Hay algún riesgo para los ciudadanos que habitan en la zona, alrededores? Sí, es correcto. Hay un riesgo latente. Es por eso que se ha anulado el pasaje Cepita para el tránsito peatonal, habilitando tres sectores adicionales. Es por el motivo del cual esta estructura todavía es inestable. ¿Aún podría descender esa parte de la vivienda que se encuentra ahí? Es correcto, es correcto. Esta estructura es inestable al momento. Es por eso que se han tomado las medidas necesarias para impedir el paso peatonal. ¿Quiere decir que en cualquier momento esta estructura, esta parte del frontis de la vivienda, podría colapsar, al igual que el resto? Sí, es correcto. Es por eso que nosotros estamos haciendo las medidas necesarias en coordinación con la Municipalidad de Lima Metropolitana para realizar un apuntalamiento de emergencia. ¿Qué medidas son estas? Se ha coordinado con la Municipalidad de Lima Metropolitana y con el Ministerio de Cultura para que los especialistas y la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Barranco, para que los especialistas realicen el estudio para poder realizar un apuntalamiento. Eso va a garantizar que la estructura esté estable para realizar la remoción de los escombros y retirar el material que sea necesario. Gracias. 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 Gracias.